Los delincuentes robaron el mototaxi que conducía una madre de tres hijos en San Juan de Lurigancho. La mujer está desesperada porque el mototaxi es alquilado y la dueña le exige que le pague el valor del vehículo. Este es el momento en el que unos delincuentes se llevan el mototaxi que manejaba Estefany Fernández. Veo acá delante mío un auto negro y bajan tres hombres con pistola. El robo ocurrió el miércoles a las 5 de la mañana en el cruce de las avenidas Los Palomares y Santa Rosa en San Juan de Lurigancho. Con lo que gane en el mototaxi, Estefany mantiene a sus hijos de 13, 8 y 6 años. Tengo mis hijos que necesitan de mi señorita. ¿Dónde puedo sacar? ¿Dónde puedo trabajar yo para yo atender a mi niño? Mi niño es un paciente medicado. El mototaxi era alquilado y ahora ella debe pagar el valor del vehículo a su dueña. Según me dice la dueña, la compró ella a 21 mil. ¿Cuánto, perdón? 21 mil, porque es del año 2022, del año pasado. Y en ese tiempo lo compró ella a ese precio. Yo recién lo tengo desde marzo. O sea que vas a tener que pagar el valor casi total de la moto, casi 21 mil soles. Sí, porque la dueña me ha dicho qué solución me vas a dar. Los vecinos denuncian que son víctimas de robos, pese a que una estación de serenazgo se ubica a menos de dos cuadras. A mi nieta le robaron primero en la puerta de mi casa, en la misma ventaja que está sentada afuerita, le robaron su celular con arma en fuego. Así, en moto lineal, con revólver en mano le quitaron el celular. Stephanie ya denunció el robo a la policía, pero no sabe cómo reunirá el dinero para alimentar a sus hijos y pagar el vehículo. Si usted puede ayudarla, comuníquese al número 946-633-574. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!